Ayer alrededor de las 19 horas aproximadamente, ocurrió un hecho violento en el barrio Don Bosco, en calle Fuertes San José y Avenida Los Trabajadores, donde balean a una persona, la primera información era que le habían disparado en la cabeza y un disparo en el abdomen. Se logró recabar información importante y en horas de la noche se solicitaron tres diligencias de allanamiento. A cinco de la mañana se irrumpió con el grupo GEOP en los tres domicilios. Se identificaron a los tres sujetos que estarían sindicados de ser los agresores de la víctima. Se secuestró un cargador de una pistola y se encontró en uno de los domicilios siete plantines de marihuana. Y de acuerdo a los testimonios, la víctima habría ido a reclamarle a uno de los sujetos porque el día anterior le habrían sustraído un celular. Tendría un disparo con parte de perdigones en el abdomen y muchos golpes en la cabeza producto de la golpilla que le dieron. El día de ayer, alrededor de las 16.30 horas, hicimos tres diligencias de allanamiento por un delito de hurto con inhibidores que ocurrió el día miércoles en horas del mediodía en un domicilio ubicado en el barrio Tiro Federal, en la calle Cabrera al 500. Se secuestró un pistolón, en realidad es una escopeta recortada calibre 12, munición correspondiente a esa escopeta, munición calibre 22 y munición calibre 9 milímetros. En un domicilio en la calle Jujuy Norte al 200 del barrio Don Bosco, se identificó al segundo sujeto, en ese lugar no se secuestraron elementos y el tercer allanamiento se realizó en la calle Ameguino Norte al 400, donde se identificó al tercer sujeto y se secuestró el volván en Bora, que utilizaron en el lecho, y dos handys, que son los que se utilizan como inhibidores, y el teléfono celular del sujeto que fue identificado como uno de los partícipes del hecho.